Buenas noches Buenas noches Bueno chicos, el día de hoy les traigo un gameplay impactante Yo no sé cracks, pero al parecer, al parecer de mi team voy a ser el que usa el AW Imagínense, somos un squad de precisos que todos son buenos con el AW Pero que me dejen el AW a mi, es impactante Tú vas a decir Héctor, ¿por qué te dejan el AW a ti si eres manco? Crack, simplemente te voy a mostrar esta kill que dejó impresionado hasta Donato Que es el crack del AW Así que te invito a ti, si a ti, que seguramente eres una persona nueva en este canal Suscríbete crack, dale ese botón, reviéntalo, reviéntalo Y no olvides dejar muchísimo like crack, que eso ayuda muchísimo Pásale este video a cualquier amigo que sirve demasiado Y simplemente te voy a dejar con esta épica super partida con AW Con mi squad del terror Aquí, en Vima, ¿no? En Vima se llama potente No sé por qué, dijiste Vima y me lancé solo porque dijiste Vima Pero no fuera dicho Vima y no me lancé Siento que vamos a perder Viene mucha gente, si perdemos, loco, Donato lo tienes que dar un cabezazo a lo menos Tranquila, tranquilo Ay, loco No, no viene mucha gente No, yo veo un cuadro, loco Ah, no, uno se fue Dice que no fumar No, 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 no Uno se fue, se les hago el guarapo Cuando hiciste caballito se le mojó El paro Me dan una pistola Un Scar Dime que la agarro, dime que la agarro Héctor tiene violín No Me agarro nada porque está ahí al lado de Ray Ray me robó todo seguro Uy Vente Ray, vente, vente Ray Crack, tengo una pistola curativa, se lo me sirve para Ahí le pegué a un Tenemos uno aquí, tenemos uno aquí, tenemos uno aquí Ray Cuidado, cuidado, lo tomaste tanto Sí Tumbe a uno, ayuda Adiós Son como 16 No importa Ok, toma esta de acá ¿Qué hago ahora? Déjamela, déjamela, déjamela Vamos con Héctor Sí Ahí en la cabeza, uno Héctor, está tocadísimo Lo tumbé Bien Uff No nos oí de que Lo tumbé, ya lo tumbé, tranquilo Y yo ahora, ¿qué hago? Tumbe a otro, tumbe a otro al fondo Dios mío, pero ¿qué me pasa en la puntería hoy? Hay uno aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí Son como dos, tío Tengo la escorta aquí en la de madera En la de madera hay dos Lo acabo de ver Se va Le reventé la cabeza a un metro Te va a aparecer por ahí, Héctor Lo tumbé Buenísima, buenísima Viene otro ¿Y por qué solo tengo una kill? Chamo, ay, chamo Si tumbé como a tres Ay, chamo What? Bro ¿Qué me da cura? Yo te doy tres Es que matamos solamente una escuadra ahí No, pero yo tumbé a dos Y ahí, con ese último eran tres Pero bien, se ha muerto una sola escuadra Héctor, ¿me das este toque? Es que estaban divididos Ah, es que me robaron una kill, ¿ve? Yo creo porque yo mando a dos Mira, mira, por dónde está ¿Creen que cayó gente incatulística? Sí Tal vez No tengo pareja Así que voy a esperar que ustedes pisen el primero No tengo pareja Así que tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para que no cantara como el rey No, 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 no No, 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 no Te vas a matar, Rey Parece que está ganándose de la hueva cuando canta Otra vez ande mismo Ah, la ve ¿En Carapal? Sí No, ya te da la canción Mira, mira, arriba, mira Pero eso no es con ustedes, ¿verdad? No, no, no ¿Quieren ir con el tema o qué? Bueno, vaya ¿Puedes que me la robes? ¿No te ha dado un loco? Cuidado que no tengo paredes yo Yo tampoco, no tengo ni una Ajá, pero ibas ahí, ibas ahí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Valle, valle 150 Vamos, le quitan de blanco Sí ¡Gro! Hice la que se hiciste, ya ¡Tiene de rey! ¡Voy a otro, se nos voló arriba! Voy a tumbar a otro aquí Bien, como parece que está al fondo ¡No! ¡No se puede ser rey! ¡Tirate al piso! ¡Arriba! ¿De dónde? dame el número de cuantos le quitaste o el número de la dirección no el número de 150 porque me tardó como en dar aquí pero andamos fina y elegante yo vi el tiro que esto lo grabaste loco si como que salta pero si él está fuera que ya ni ya cuando tú dijiste si hago este tiro la guarda este sal de la cerca y pum y así lo hice también en este estilo estará catalogado como uno de los mejores que vamos a empezar tomar eso como mire esta vaina los tiempos por el amor de amor de amor de amor bien me matan a mí no sé dónde están locos en uno aquí en frente voy a correr en línea recta lo pueden destrozar por favor 150 lo tumbé buena 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 falta de otro más que está aquí conmigo aquí conmigo está voy voy te digo nada remata y ese rey toma ratón pero como se llamaba como se llamaba no te voy a decir yo no lo voy a decir pero si viste lo que me confundí pensé que decía arturo no dice arturo no era eso esto hubo uno que le dio un tiro de 200 yo viví yo viví de 200 y bien bien después de una después cuando ya dijo hay un tipo que adentro creo en esta casa verde si sale le doy por aquí afuera y arriba una trata de monta 150 tantas aquí estamos tocadísimo ya en pie no pero porque le quita 68 no quedan más 150 pero es que no más una escuadra arriba hay uno ahí adentro tumbado ya maté a uno en la montaña hay un montón de gente tumbé a uno en la montaña me va a matar oh dios mio tenemos que subir la montaña había un topo ahí que Héctor tumbó habían dos vamos a subir le está más tocado que quien sabe ya tumbaba a uno buena Héctor en la casa de Mera hay dos tumbé al otro vamos vamos chamo dios dios mio bro no donde están en esa casa cuidado en la casa de Mera aquí hay tumbaron allá hay tumbaron yo le di opciones ya los estaban matando pero me mataron a los que estaban nosotros los cribillamos yo creo está fácil bueno yo la dejé tocar pero espera me había tumbado tumbé a uno pero no lo remate bueno no tengo arma se me acaban los balas salió 150 la ventana la ventana ya no llega suba mentira uff dale que se cure que buena que buena no tengo arma bro ya que fue esa mina tuve? si si dale no tienes arma de que? solo tengo 5 balas W ya las gasté todas y cual es tu otra arma? la mp40 no tienes balas de asmg? si tengo 214 ah bien si vienes una pena si vienes una pena voy a trajetín y solo usare estas balas en caso de emergencia pero es que no se muerda aquí están en la casa de 2 pisos 3 pisos como es la de hueco? víctor tienes que ser fino pero te encerraste ahí porque yo llegue ya no estoy aquí en eso creo que anda solo esto igual creo que si anda solo si anda solo creo pero no muere nadie eliminado por que? uso mina el tipo uso mina bueno voy a lootearlo voy a agarrar el nombrador si cuidado con las minas si te imaginas que estoy aquí mira esa vaina si vienen si se estan curando entre ellos o que? hicieron la tecnica whatsaltil aquí vienen si vengalo chavo vengalo se estan curando yo pensé que agarraste arma esto no no bien agarre arma no no en la ventana en la ventana pero hay una mina ahí cuidado hay una mina en alguna parte ok se van a poner la tarjeta esa para revivir verdad? tiene mejor loot que nosotros en la tiene mejor loot que nosotros estaba en la ruina tengo 12 paredes cuatro cuatro te puedes hacer ahí el restaurante vea la zona vea la zona que esta donde lo marque lo voy a desarromar tu cambia este arma hay un tipo aqui mp 40 carga vamos buena bien aqui estan las paredes mira te curo te curo te curo pero que ni es elegante no 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 estoy listo estoy listo vamos dale uno dale un poquito mas de ayer ya lo blindé este pero te lo juro que este aqui abajo hay gente voy 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 en la de madera si 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 uy me dieron me dieron lo mate si pero queda su compa da mi chance de procurarme ah son un monton y tienen un monton de minas ahi ok retrocede retrocede no se agarran nada no se agarran nada no espera con las copias de la gala los mata a todos crees hay una fuera de la casa si yo lo vi en la puerta espete por la izquierda peguen peguen no se tumben por favor puse 50 nada mas pusieron otras mil le han puesto como 30 mil a ver pero déjame pensar una posicion una estrategia no 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 quiero ver si los veo si se mueven ahi puede que no mira cuidado me enlazaron ganado no llego esos son todos los que hay ahi hay el truco me hago uno me hago uno se envió a partir de ahí se fue tumbar dos y yo vamos vamo 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 Dale Pero Vicky hace... Por ahí lleva 8, no vuela Pides ardenazo Yo me encargo Dale Me está haciendo un baile No te confías porque en estos días uno quería ser tico y me disparó Pero yo tengo la mira puta en su cabeza Dale dale Yo tengo que alear aquí Ay loco está malo Me vea que loco se divida entre 4 ¡Ay chavo! Reventé la cabeza Vamos ¡Mira tú! Foto aquí, foto aquí, foto aquí No tiene honor, no tiene honor Te llamaste Héctor gracias para que arreglamos Hermano ¿Para ya hicimos cuantas? No, ya te llamaste 3 ¿Tienes el token por 2 ahorita? Eso ha sido todo chicos Nos vemos mañana cracks activos Dejen en los comentarios si quieren algo especial Ustedes Ustedes diganme en los comentarios Yo soy Togoditos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!